Y desde la Universidad de la Cumbia Aunque te pinte estos labios eres una niña y no Cumbia Tú no sabes del amor Prometiste por Dios que estarías conmigo hoy Solitero Que me invade el dolor Tienes las uñas corteadas y posteiza la extensión Y de adorno el corazón Agarraste el desmadre y te valió la relación Solitero Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Hasta de clases me salía Sigue la cumbia como no Y para todos los soliteros Y desde la Universidad de la Cumbia La conocí en secundaria en el mismo salón Tú eres popular y yo un simple perdedor No sabía cómo hablarte y agarré el valor Solitero Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Enamorarme fue un error Enamorarme fue un error Enamorarme fue un error Enamorarme fue un error